Este hecho sucedido en la cautiva, que la verdad fue un hecho desafortunado, un hecho donde realmente puso en situación muy complicada a la familia Gariboldi. Y bueno, eso por supuesto como intendente municipal me puse a disposición de la familia. Es más, la noche donde pasó lo sucedido, que fue justamente a las 12 y 15 aproximadamente el hecho, a las 12 y 30 me llamaron, un vecino en el cual don Miguel Gariboldi se llevó de una forma muy desesperada, sintiendo justamente que había podido escaparse de esa situación y llamar a los vecinos para que pudieran ayudarlo. Fue ahí cuando Jorge Ferreira me llama por teléfono a mí, que lo tenía Miguel Gariboldi ahí, que había pasado este hecho tan desafortunado, en donde habían entrado a su casa de una manera muy muy especial, muy difícil, sinceramente un hecho que realmente nos llama muchísimo la atención. Y que bueno, también posterior a ese llamado, me llama Valentina Nieva, la pareja de Juan Cruz Gariboldi, que también se dio a la fuga cuando ingresaron a su casa. A Valentina la ataron, a Valentina la pusieron con precintos ahí en la cama. Y bueno, cuando los malhechores estos que vieron la situación y se tuvieron que retirar de la casa, Valentina toma un celular y me llama por teléfono. Y cuando yo atiendo, escucho la desesperación de Valentina. Y realmente, bueno, me puse a disposición inmediatamente, llamé a la policía, ya habían llamado, la policía ya había ido al lugar. Yo me llegué, incluso al lugar también. Se llegaron las autoridades policiales correspondientes, gente de Aelia María, de San Basilio, el jefe de zona de Esplaz, que también estuvo ahí. Y que bueno, estuvimos hasta casi las 4 de la mañana viendo la situación. Fuimos al centro de salud a hacerlo atender a Miguel Gariboldi, donde había recibido un fuerte golpe en la frente. Y que realmente, bueno, al pasar todo esto, estos malvivientes se retiraron del lugar sin llevarse nada. Pero la situación, la forma en que ingresaron a la casa, fue a través de la rotura de la puerta principal de una manera impresionante. Sí, violenta, digamos. Eso llama mucho la atención. En estos momentos tan complicados que estamos. Y la cautiva de un pueblo chico, un pueblo donde nos conocemos todos, y nos llama muchísimo la atención estos tipos de hechos. Que bueno, yo a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, viajé a Río Cuarto, donde me junté con el jefe de zona, el comisario inspector de la MEA, que está a cargo de investigaciones, para también poner a disposición todo lo que podía necesitar desde el municipio. Y él me manifestó que bueno, ahora está todo en tratativas investigativas de la unidad que él lleva adelante, y que está a disposición de llevar adelante para esclarecer este hecho de la forma en que fue, y obviamente ya tiene la policía todo este caso, y están trabajando en ello. Policía de Río Cuarto, Vicuña Maquena, General Levalle, Adelia María, y bueno, eso nos da una tranquilidad. Hemos estado hablando también con Valentina, con donde también desde la municipalidad le pusimos a disposición, el profesional que tenemos, la psicóloga María Marta Quiroga, que bueno, le dijimos que tratara de acudir a la ayuda profesional, porque anoche incluso, bueno, tuvo el móvil en la casa casi en parada fija, si bien tenemos un solo policía en la cautiva, pero bueno, esa sensación que le ha quedado a la familia es muy penosa, muy difícil, y la verdad que uno como intendente cuando te pasan estas cosas realmente es una alarma que se enciende y queremos tomar todas las medidas precautorias, le pedimos por favor a la sociedad de la cautiva y a todas aquellas personas que quieran llamar por teléfono a la policía, no lo duden, siempre que vean a alguna persona sospechosa, algún auto que no sea conocido, llamen a la policía, llamen para que puedan identificar a las personas, y así podemos cuidarnos entre todos, la seguridad, si bien la hace la policía de la provincia, la policía corresponde a la provincia, nosotros desde el municipio ponemos a disposición también todos los canales que podemos llevar adelante en materia de seguridad, de hecho justamente la calle donde viven ellos que están en la calle Córdoba, en la calle Francisco Ferrero, hemos puesto toda la luminaria LED, donde tiene otra luminosidad, estamos limpiando los terrenos, están totalmente limpios, la policía justamente cuando hablábamos con los jefes, hablábamos de estos temas, de que es limpio que está la cautiva y eso permite justamente una mayor seguridad para la población. José Luis, me preguntaba Roque ayer cuando estaba haciendo el informe, ¿hasta qué hora se los controla el acceso a ustedes? Bueno, los controles son solamente por el día, a la mañana de 9 a 11 y media y por la tarde de las 3 y media a las 6 y media de la tarde por el hecho de que está frío, el lugar donde está el acceso, el ingreso, no tiene iluminación, que eso es muy peligroso para poder hacer los controles correspondientes, hay medidas de seguridad que se deben tener en cuenta y si no están esas medidas es imposible hacerles 24 horas. Eso en materia de lo que es el coronavirus que nos ha generado toda esta situación de la cautela que debemos tener y la prevención que debemos hacer. Con respecto a este hecho de inseguridad, puntualmente, uno está muy preocupado como también está la sociedad de la cautiva. Yo sé que hay mucha gente que ahora, incluso anoche hice una llamada por teléfono por una necesidad que tenía en mi casa y me dice la gente, mira, a la noche no queremos salir, tenemos miedo. Y es la verdad, entonces la idea justamente es llevar adelante acciones junto con la policía de la provincia para ver cómo podemos reforzar todo lo que se desea en materia de seguridad y bueno, desde el municipio lo que podemos poner a disposición lo venimos haciendo ya desde hace bastante tiempo, son las medidas estas de todo lo que lleva adelante, por ejemplo, la recolección de basura se hacía a la mañana, la hacemos por la tarde noche para que la gente que recorre, que es de gente de la municipalidad, recorre del pueblo, termina siendo una persona que está viendo una campana de agua dentro del pueblo. Todo lo que es respecto a luminarias LED, nosotros tenemos el 80% de la población con luminarias LED. Limpieza de terreno, limpieza de vereda, todo lo que hace materia de seguridad en ese aspecto, nosotros lo venimos llevando adelante. Bueno, ojalá que la situación que se pasó en la cautiva pueda llegar a un buen puerto, se pueda saber qué fue, cómo fue, que en eso es materia que le compete a la policía y están trabajando, me consta, así que bueno, esperemos que por el bien de la cautiva y sobre todo por la familia Gariboldi, que todo esto salga de la mejor manera y ojalá que podamos llegar a donde queremos llegar de saber la verdad.